El personal de la Prefectura Paraná, buenos días. ¡Buenos días, señor! ¡El pecado principal! Mañana es el día nuestro, hoy por razones protocolares se celebra en todo el país al mismo horario la fiesta, hoy cumpleaños de la Prefectura, sí, 208 años de la creación de la Fuerza. Muy bien. ¿Y cómo se encuentra actualmente Prefectura? ¿A nivel nacional, aquí en la ciudad de Paraná? Bueno, la Prefectura está haciendo un despliegue muy grande, silencioso, pero muy grande en el interior del país. Se está proyectando en este momento todo lo que es las provincias de Misiones en corriente con personal y medios nuevos, medios que han sido presentados la semana pasada, Guaracostas Nuevo. Para la ciudad de Paraná también viene próximamente un operativo de gente muy grande, que van a ver gente de Prefectura, pero son de otros adaptamientos de Prefectura, y con equipamiento también para todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, principalmente en las hidrovías. Con respecto a la bajante del río, ¿qué nos pueden mencionar? ¿Cómo se está trabajando? La bajante del río, hoy les comentaba un colega tuyo, es casi normal. Todos los años se está dando esta bajante para los meses de agosto o septiembre. El año pasado, si se recuerdan, en septiembre, el 26 de septiembre, llegó a 2,8 metros. Este año se ha adelantado esa bajante, nosotros estamos por los cálculos nuestros, que va a estar en 2 días la semana que viene, y después empezaría a repuntar. Esos son los cálculos que estamos haciendo. Todo depende también de las lluvias en el norte, principalmente Brasil, y Paraguay, no tanto en la zona argentina. Ministra, participando, como decía, es justamente el prefecto con el rol fundamental que hoy tiene Prefectura, sobre todo en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Exactamente, es un momento especial en que las fuerzas de seguridad nacionales y la policía provincial estamos trabajando conjuntamente en operativos exitosos vinculados a un tema que es un problema, no solamente de los argentinos, sino del mundo, que es el combate al narcotráfico. Así que, bueno, celebro los 208 años de Prefectura, pero a su vez agradezco a la fuerza toda la colaboración que nos estamos dando recíprocamente en temas que hacen a la salud de la Argentina. Y me parece que en esto estamos ante un desafío que cada vez nos exige más responsabilidad. ¡Aplausos! Gracias.